¡Hola jugonazos y jugonazas! Bienvenidos a CierNordGamerTV, hoy os traigo un poquito de información sobre Total War Warhammer, en este caso del nuevo DLC The King and the Warlord. Y bueno, pues en este caso, como veis, traemos a los garrapatos, la nueva unidad de pastores de garrapatos, que no sé, bueno, si vendrán o no vendrán, se supone que sí, supone que es pastores. Lo que pasa es que no estoy viendo a los pastores por ningún sitio, en ningún lado donde he visto las unidades. Pero bueno, aquí tenemos, fijaros, un poquito el diseño de los garrapatos, esta nueva unidad. ¿Y qué son? ¿Qué son los garrapatos? Bueno, pues son una de las criaturas más letales que se encuentran en las cavernas. Y son estos los garrapatos, se trata de criaturas híbridas, son parte hongo, parte carne con cuernos duros redondeados, grandes garras y colmillos, como estáis viendo. Fijaros cómo lucen espectacular estos garrapatos. Estoy flipando, fijaros, te estoy deseando, de hecho, que llegue el jueves para poder probarlos. Vamos, va a ser una de las unidades que primero vaya a probar en batalla, lo tengo clarísimo. Y yo lo traeré aquí a todos vosotros, fijaos, ¡buah! Es que están brutales. Esto es lo que hacen. Los goblin nocturnos, pues lo que hacen es cazan garrapatos con largos tridentes, que los llaman pinchas garrapatos, con los que pastorean a estos animales desde sus escondites y los mantienen a raya. En la batalla, los pastores azuzalan los garrapatos para que se enfruzcan antes de lanzarlos contra el enemigo. Y bien, pues, ¿qué es lo que nos interesa ahora también más saber sobre estos garrapatos? ¿Cómo se van a comportar en el campo de batalla? Pues bien, van a ser considerados como bestias de guerra. Van a ser eficaces contra infantería, o sea, van a tener un bonus cuando se enfrenten a infantería. Y además tienen despliegue en vanguardia. Imaginaros qué ejércitos más tochos nos podemos hacer con estos garrapatos. Con despliegue en vanguardias puede ser esto brutal. Si son tan bestias como pintan. Bueno, ya veremos. Yo creo que van a ser muy, muy, muy duros. La pena es que no tengan... Con estos dientes deberían perforar corazas, pero bueno, ya bastante le estamos pidiendo. Pues chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Toda esta información que os he traído. Espero que lo disfrutéis. Y yo tengo muchísimas ganas de que salga el nuevo DLC. No sé, vosotros. Bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Portaos bien, un saludo.